Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora, y el país en el cual su encantadora mirada encadenose al alma mía. Bendita la dulcísima porfía de entregarme a ese amor que en mi alma mora, y el arco y las saetas de que ahora las llagas siento abiertas todavía. Benditas las palabras con que canto el nombre de mi amada, y mi tormento, mis ansias, mis suspiros y mi llanto, y benditos mis versos y mi arte, pues la ensalzan, y en fin mi pensamiento puesto que ella tan sólo lo comparte.